Noticias La Lupa Araucana pudo conocer la denuncia de un patrullero de la Policía Nacional en el Departamento de Arauca contra un suboficial que al parecer ingresaba a la estación de policía una menor de 14 años para tener relaciones sexuales. El patrullero de la policía que pidió la reserva de su nombre por seguridad dijo que los hechos se registraron en la estación de policía del corregimiento El Caracol del municipio de Arauca en el año 2019 y que al parecer la madre de la menor era conocedora de los hechos de su hija en las instalaciones policiales del Caracol municipio de Arauca. También argumenta que la madre de esta joven laboraba dentro de las instalaciones de la estación de policía del corregimiento El Caracol y no denunciaba por temor a perder su trabajo. El uniformado le relató a Noticias La Lupa Araucana que los hechos sucedieron en el mes de agosto del año 2019 cuando el comandante de la estación de policía era el intendente Freddy Wilches Maecha y quien autorizaba el ingreso de la menor de edad en las horas de la noche a la estación de policía. Este medio de comunicación pudo conocer la anotación del libro que realizan los patrulleros que se encuentran en la guardia donde dice que en el mes de agosto del 2019 aparece el siguiente ingreso autorizado por el comandante de la estación de policía del intendente Freddy Wilches Maecha. Abro comillas, a esta hora y fecha ingresa a la institución policial, a la suestación de policía de Caracol, más exactamente la casa fiscal, una señorita vestida en chor color negro y blusa de color blanco y sandalias, la cual es conocida que por reserva o ser menor de edad no podemos dar el nombre, por sus características aparentemente es menor de edad, la señorita ingresa en compañía y con consentimiento del señor comandante de estación de policía del Caracol, intendente Wilches Maecha Freddy. También pudimos conocer otra anotación para el mismo mes del año 2019 a las 20.04 horas de la noche del ingreso de la menor de edad que por motivos de seguridad nos reservamos el nombre que está en la respectiva anotación a las instalaciones policiales de la estación de policía del Caracol, la señorita que ingresó a las 18.30 en compañía y por consentimiento del señor comandante de la estación de policía del Caracol, intendente Wilches Maecha Freddy. Por último, la denuncia dice que el intendente cuando salía de vacaciones, con conocimiento de la madre de la menor, el suboficial la recogía en su carro de propiedad en la vivienda y se la llevaba de vacaciones a la ciudad de Bogotá. También pudimos conocer que este patrullero interpuso la denuncia ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que allí le informaron que debía instalarla primero en la Fiscalía General de la Nación y que no la hizo por temor a represalias de su oficial contra él y su familia. Por último, denunció que el intendente de la policía y quien era comandante de la estación de policía, Freddy Wilches Maecha, le exigía 50.000 pesos a cada patrullero de la policía de su sueldo para cancelar el salario a la madre de la menor de edad quien labora dentro de las instalaciones policiales para el comandante de estación. Noticias La Lupa Araucana indagará al comandante del Departamento de Policía Arauca, coronel Darío López, para ver si tiene conocimiento de esta denuncia que deja mucho que decir de la policía en el corregimiento El Caracol, donde se presentaron los hechos el año anterior.